La Casa de las Alajas cambia joyas en subasta por estudiantes emprendedores. El edificio histórico que alojó al Monte de Piedad será un centro educativo a partir de septiembre. Una nueva vida para una joya arquitectónica a escasos metros de sol y callao. Acaba el curso del grado de innovación y emprendimiento de Team Lab si los alumnos preparan la mudanza. Vaciendo oficinas, vaciando almacenes, porque ya vamos a hacer la mudanza. Vacen sabiendo que a menos de un kilómetro les espera una nueva sede ligada a la historia de Madrid desde hace dos siglos. Vamos a la Casa de las Alajas, es enorme, o sea, muchísimos metros cuadrados y además está como distribuido con un patio interior que tiene muchísima luz y está súper bien. Van a dar un futuro educativo a lo que en los últimos 30 años ha sido sala de exposiciones de la Fundación Monte Madrid. Supone estar en un edificio también, para nosotros, tres veces mayor, donde ellos pueden hacer sus proyectos. Y convivir además con otras organizaciones, empresas que quieran realizar sus procesos de innovación con nosotros. La Universidad de Mondragón ha firmado un alquiler por 20 años. Los cojines grandes. El edificio de la Plaza de San Martín, junto a las descalzas, se creó como casa de empeños y subasta de objetos. Conecta también con la filosofía del proyecto, que es emancipar personas. Un espacio inspirador para crear nuevos proyectos. Que tiene muchísimas posibilidades, no solo para nosotros, sino para gente que quiere montar tiendas físicas, empezar a hacer pop-ups, cosas así. Es un grado un poco distinto. Es estudiar en lugar de empresariales o teóricos, estudiarlo a lo práctico. En septiembre se llenará de alumnos. Se aseguran que estarán abiertos a la ciudad.